El presidente de la Asociación de Padres de Familia en el municipio, Raúl Araquijano, lanzó un llamado a los progenitores para que no paguen las nuevas cuotas voluntarias sin antes recibir un informe completo sobre el destino que se dio al recurso que por el mismo concepto se recabó el año que está por concluir. Antes de salir de vacaciones están obligados todas las mesas directivas a rendir cuentas a los padres de familia y 15 días iniciado el ciclo escolar tendrán que convocar asambleas de padres de familia para ver el gasto que va a generar este próximo ciclo escolar mediante un programa que tienen que presentar ante los padres de familia. Si no existen estos tipos de programas, señores de padres de familia, cero aportaciones. El entrevistado afirmó que son sumas millonarias las que cada año se recaban vía cuotas voluntarias como para que las mesas directivas no rindan un informe detallado del destino que se dio a cada peso. Aquí los obligados a hacer eso son los directores de escuela porque son asesores, como lo marca el reglamento, son los asesores de las mesas directivas y a través de su comité tendrán que informar a los padres de familia. Recomendó que sea hasta 15 días después de que los alumnos retornen a sus escuelas en agosto próximo cuando efectúen los pagos, aunque aclaró la participación puede ser en trabajo. Lara Quijano comentó que a pesar de que en años pasados han registrado muchas demandas por presuntos fraudes por parte de mesas directivas, al momento no tienen conocimiento de ninguna en el presente ciclo escolar. Con imágenes de Ricardo Vallejo para Notivision, Patricia Vázquez.